Me voy a tocar a la ropa Me sentí retocado La revancha definitiva No, la revancha, dale La revancha Dale, loco Dale La revancha no se te calda para ganar Y tampoco mi nivel va a ser igualar Vos sabés que si no fuera por tu primo Ni ahí podés llegarme Porque él dio la temática Vos sabés que acá yo soy artístico Vos sabés que acá tu nivel es muy crítico Así que de ganarme mi grito Vengo con la rima Tú la foto y yo compito Vos querés tenés que arrepiarte a Zegli Pero vengo con la rima Tú eres un bro de grito Vos sabés que si no fuera por tu primo Con mucho talento Vos sabés que la tenés adentro Y vos solamente quedaste conmigo No podés conmigo y toda mi demencia Este habla de cerebro Pero King Kong y su fuerza bruta No puede con César y su diligencia Entonces, ¿qué te damos? Capaz que te digo que largo la rima La re la amamos Entonces, vos sabés que yo no la flashe ¿Qué revancha? ¿Qué revancha? ¿Qué revancha? Si yo fui el que te gané Entonces, ¿apaz que te digo? Largo la rima Si ese día me ganaste Porque era mi segunda batalla El canalla no te da la galla Ay, gordo, gato No sé, no te imaginaría en maya Entonces, ¡ay! No te canso, no te canso Pero pará Entonces te digo que así la coto Este me dice negro Es un espejo Vos sos reflejo y él está roto Entonces, ¿puedo largarlo de varias maneras? ¿Qué estás entendido? ¿A la brecha? ¿Qué te supera? Él puede decir que tu puñetas al canto El sueño que yo tengo Avance Te bajo toda la pena ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bien, 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 bien El gordo Hoy no me vas a poder ganar ¿Sabes por qué yo vengo a improvisar? Este gordo se cree hardcore Solamente por gritar No, no es así, ¡ay! Capaz que te digo Que largo la rima No sé qué me habla Ese gordo Te hace falta más comida Ay, no, nadie Entonces te puedo dejar sordo, ¡ay! No puedo decir muchas cosas No sé qué decir Pero voy a alcanzarte con mis prosas Vamos a demostrar este arte Lo que se comparta Que hay en cualquier parte Para voy a destrozarte Ey, puedo decirlo así ¿Estás nervioso? Te pasa otra vez Te causé Porque es furioso Entonces te puedo decirlo así Te acordás de ese descanso Pajero, no me entiendes Ey, si me quedo sin argumentos No miento Porque es talento Lo que tengo Yo lo siento Y te partí ¡Cabio! No dijiste nada Por eso pasé Ya estoy en fin Y final Y me avancé Vos sos un destruido Decís eso Porque estás resentido Decís que te cagaron Pero yo igual te gané Y vos decís que el jurado A vos te cagó Pero vos sabés Ya caí Vos chocaste Porque este de vuelta Nunca progresó Y no apareció Porque sale con la novia Concierto Como hacen todos Es una copia De seis y seis y diez Pero esta En otro modo Lo entendieron Porque es maledito Estaba en el horno Por eso querés la sal Y vos con cortito Me pudiste acotar Por eso no le va a que conmigo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un grito Uno Pasa aquí Un aplauso ¡Suscríbete!